Simplemente somos amigos y bueno ya está, si eres su nombre está feliz con él y no, vamos, ni manera de... Hola gente preciosa, espero estén teniendo un hermoso día. La situación sentimental de Shakira sigue dando de qué hablar en el mundo. La colombiana hace poco estuvo en Londres en un estudio de grabación junto a otros reconocidos productores musicales, lo que especula que estaría trabajando en un nuevo trabajo discográfico. Shakira sigue enamorando con sus caderas al mundo entero, pero esta vez al parecer hubo un enfrentamiento entre dos hombres que están locos por ella. ¿Quieres saber más de este cuento? Pues quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos que viven en Miami. En el video de hoy te cuento todo lo que se reveló sobre Lewis Hamilton y su enfrentamiento con Alejandro Sanz. Desde que Shakira y Piqué se separaron luego del 4 de junio de 2022, la colombiana puso rumbo a Miami y el pasado mes de abril por fin junto a sus hijos pudo cambiar su vida lejos del exfutbolista del FC Barcelona. Y mucho se ha hablado sobre una posible nueva ilusión de la intérprete de Waka Waka y Acróstico. Si bien primero la relacionaron con Tom Cruise por ser captados en cámara juntos en el Grand Prix de la Fórmula 1 mostrando mucha complicidad, en los últimos días se le nombró a Lewis Hamilton o a Jimmy Butler quienes han sido copados con todos los titulares de la crónica social por este asunto. Y eso no es todo, pues cada vez son mayores los rumores que también hablan del incipiente posible relación sentimental que Shakira tendría con su mejor amigo Alejandro Sanz, a quien lo conoce desde el año 2000 y pese que no fue hasta 2005 cuando sus caminos se cruzaron profesionalmente con el sencillo de la tortura. Precisamente en torno a esta canción la prensa de Latinoamérica se ha hecho eco de la noticia. En los últimos días se filtró, queriendo o no, varias frases que serían del nuevo hit de Shakira. Andaba sola y te busqué para que me tortures, ya lo sé, era una trampa y volvió a caer. Andaba sola y te busqué, ya me estoy encariñando demasiado contigo, dime si estamos jugando o en plan de amigos. Y es que me está fascinando mejor no sigo. Así reza la letra, y es un guiño, según apuntan, al tema que ambos alcanzaron en el número uno en España y en otros países lejos de nuestras fronteras. Asimismo, otra supuesta evidencia entre ellos existe algo más que una amistad y sería una información que se asegura en el que el artista y el español habrían estado en una empresa en conjunto con la que querrían comprar una propiedad valorada en 20 millones de euros. Con este único interés que tienen en común de comprar esta propiedad hace que los medios estén especulando por una posible relación amorosa entre ellos. Para ellos esto es solo un rumor de prensa amarillista. Shakira está en la vida de él desde hace muchísimos años. Yo la recuerdo en este entierro de su padre en momentos importantes de la vida de Alejandro. Son íntimos amigos, son como hermanos, pero de allí a todo lo demás, pues es puro ruido, comenta uno de los fans de la colombiana. Lo cierto es que estos artistas han hecho gala de su buena amistad, o algo más en sus respectivas redes. La amistad de Shakira y Alejandro ha trascendido a través de su música, dejando una marca imborrable en la industria hasta el día de hoy. Las canciones como Te lo agradezco pero no y La tortura son ejemplos claros de la química musical que tienen estos artistas al interpretar juntos. Fue tan notoria la comodidad entre ambos que los rumores de un posible noviazgo entre la colombiana y el madrileño llegaron a ser tendencia en sus días. ¿Será cierto que ocurrió algo más allá de una amistad? Las especulaciones y teorías terminaron por descontrolarse tras el rompimiento del autor No me compares de Rachel Valdés. Tal hecho generó un sinfín de rumores por parte de fanáticos, quienes no dudan en volver a relacionarlo junto a Shakira. Luego de su separación, el ibérico de 54 años con su novia, las redes sociales se volvieron una auténtica pesadilla tras el entorno de Sans y Shakira. Desde rumores y especulaciones hasta teorías que eran las principales noticias que giraban alrededor de los músicos. Según Socialité, uno de los magazines más famosos de España, los cantautores estarían viendo un posible idilio amoroso, cuyas pistas serían reveladas en la canción próxima de La Barranquillera. Por otra parte, la colombiana hace poco estuvo en Londres en un estudio de grabación junto a reconocidos productores musicales, por lo que se especula que está trabajando en un nuevo disco. Más allá de su presencia en Inglaterra, también se le relacionó con su visita a Lewis Hamilton. Y ahora varios portales de prensa rosa apuntan a que La Barranquillera tendría un nuevo pretendiente en su esfera, y ese sería James Rodríguez. Según el medio de Estados Unidos y US Weekly, La Barranquillera estaría saliendo con este misterioso hombre desde hace un tiempo, por lo que su nuevo capítulo en la vida amorosa de Shakira se abre con la comidilla suficiente para hablar de esto durante un buen tiempo, pues el ahora triángulo amoroso con Lewis Hamilton da mucho de qué hablar. Han salido varias veces, pero las cosas son muy nuevas y es demasiado pronto para saber si hay potencial a largo plazo, pero hace sonreír a Shakira y ella se siente feliz pasando el tiempo con él, aseguran en US Weekly. El rumor habría empezado a tomar fuerza debido a que se les vio muy juntos en Londres, lugar donde la colombiana estuvo haciendo parte de un evento de Bosch. Asimismo, en el medio Daily se confirmó que Shakira y este hombre disfrutaron en Novikov Restaurant & Bar, ubicado en Londres, por lo que se especula que el verdadero motivo de su llegada a Inglaterra fue por el norteamericano y no por el británico corredor de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. La información que ronda en internet apunta a que Shakira estaba en Novikov Restaurant & Bar, un lugar en donde llegó a las 10 de la noche, y este hombre llegó minutos después. De acuerdo al testigo, ambos estuvieron cómodos durante su velada, y aunque habría intentado no levantar sospechas a la hora de salir del establecimiento, los minutos de diferencia sobre la una y media de la mañana despiertan rumores. Asimismo, se dice que la amistad empezó hace poco, luego de que Shakira compartiera un video apoyando a los Miami Heat, una publicación que habría llamado la atención de este hombre y por la que posiblemente comenzaron a seguirse el uno al otro en redes. Lo cierto es que Shakira deslumbra desde que pisó Londres, y en cada lugar que va hemos visto que rondan sus miradas, y en el torneo de Weevledon no fue la excepción. Una de las jornadas más apasionantes del torneo de Weevledon en la que se disputan dos semifinales de torneo masculino. Shakira se robó las miradas tras hacer acto de presencia en la cancha principal de All England Long Tennis & Crocket Club, un complejo donde tradicionalmente se realiza el Gram Slam, uno de los sitios más prestigiosos del calendario tenístico desde 1877. La colombiana no dejó indiferentes a los asistentes, mientras vestían un outfit relajado que predomina con la mezclilla. Utiliza una blusa también de mezclilla que lució desabotonada y adornada con estampados que emulan bolsillos de jean. Al llevarla desabotonada, se apreció en las fotos que se compartieron en redes un brasier que combinó con el conjunto al ser del mismo tono de azul. Luciendo un suelto cabello rubio y rizado, Shakira complementó el look con un bolso de mano color blanco y unas maxi gafas de montura azul para el sol pertenecientes a la colección Flag Lab de carrera. La cantante se retiró las gafas durante el partido que estuvo observando en la jornada, donde se enfrentaron el español Carlos Alcaraz y el ruso Danil Medvedev, quienes se midieron para saber quién disputaría la final. Y bueno amigos, déjenos saber qué les pareció el outfit de la colombiana en este juego, los estaremos leyendo. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que llegues a ser tan regia y hermosa como lo es Shakira a sus 46 años, y recuerda dejarnos un gran like. Hasta un próximo video.